Lo que la mayoría de las personas no entienden acerca de la prosperidad económica, acerca de la superación personal, acerca de alcanzar objetivos financieros importantes, acerca de materializar nuestros sueños, lo que la mayoría de las personas no entienden acerca de todas estas cosas es que únicamente dependen de tener ideas. No dependen de cuánto dinero tenemos, dependen única y exclusivamente de tener ideas. Las ideas es lo más importante para el avance económico. Tener ideas es lo más importante cuando queremos alcanzar objetivos importantes, objetivos significativos. Tener ideas es la ecuación, es la parte de la ecuación. Más importante es cuando estamos o cuando queremos transitar. El camino que nos llevará a cambiar nuestras vidas. El camino que nos llevará a cambiar nuestros ingresos. El camino que nos llevará a transformar todo aquello que ahora estamos viviendo. Lo más importante es tener ideas. Lo más importante es ejecutar las ideas. Lo más importante es materializar las ideas. Las ideas son lo más importante. Pero ahora, ¿qué necesitamos para tener ideas? Necesitamos imaginación y necesitamos creatividad. La imaginación y la creatividad no tienen nada que ver con la inteligencia, con el intelecto, con nuestro IQ intelectual. Una persona puede no haber ido a la escuela o puede no haber ido a la universidad. Puede no tener ningún tipo de estudios universitarios o ningún tipo de estudios académicos. Pero si esa persona es creativa, si esa persona tiene imaginación, si esa persona tiene sueños y además sueña en grande, si esa persona tiene estas características, podrá lograr prosperar financieramente. Prosperar financieramente depende de tener ideas. Las ideas dependen de tener imaginación y de tener creatividad. Pero no son elevadas dosis de imaginación o elevadas dosis de creatividad. Es únicamente la necesaria para tener una idea. Lo único que necesitamos para ser verdaderamente ricos es únicamente una idea. No son millones de ideas, no son cientos de ideas, no es tener miles de ideas. Únicamente necesitamos una sola idea para prosperar. Y a partir de allí poner el enfoque única y exclusivamente en construir, en materializar esas ideas. ¿Cuál es la mejor forma en la cual un emprendedor, un empresario, un inversionista o un trader puede tener ideas? Todas estas profesiones que son independientes financieramente, ser emprendedor, ser empresario, ser inversionista o ser trader. Todas estas personas dependen para prosperar, para avanzar, para llegar hasta el siguiente nivel de su profesión. Todas estas personas dependen de tener ideas. Es decir, dependen de la imaginación y de la creatividad. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la herramienta principal a través de la cual este tipo de personas, empresarios, emprendedores, inversionistas y traders? ¿Cuál es la herramienta principal a través de la cual este tipo de personas pueden tener más y mejores ideas? A través de la educación financiera. Y es lógico, la educación financiera te muestra hasta dónde puedes llegar. La educación financiera te muestra nuevos caminos, caminos que nunca habías transitado o que ni siquiera sabías que existían. La educación financiera te muestra hasta dónde puedes llegar si desarrollas tu máximo potencial. La educación financiera te muestra hasta dónde han llegado otros seres humanos con menos habilidades de las que tú tienes o con menos oportunidades de las que tú has tenido. La educación financiera te da otra visión. La educación financiera te amplía la perspectiva. La educación financiera abre tu mente. La educación financiera transforma la manera en la que piensas, la manera en la que actúas, la manera en la que hablas y por lo tanto, y más importante todavía, las personas con las que entablas una conversación, las personas con las que tienes amistad. Las personas a las que les dedicas tiempo, las personas con quienes compartes, las personas con las que hablas, las personas con las que trabajas, las personas a las que les das tu afecto más inmediato. La educación financiera transforma completamente tu vida y como transforma tu vida, transforma la calidad de las ideas que llegan a tu cabeza. Antes no encontrabas oportunidades, pero con educación financiera comienzas a identificar oportunidades, comienzas a visualizar oportunidades, comienzas a ver cosas donde antes no veías absolutamente nada. La educación financiera te permite visualizar de una mejor manera el mundo, de una manera práctica, de una manera que te permite hacer negocios, de una manera que te permite construir negocios, de una manera que te motiva a lograr, a alcanzar, a materializar todo lo que te has propuesto. Entonces ya sabemos que para prosperar financieramente, para lograr nuestros sueños, para lograr nuestras metas, únicamente necesitamos ideas. Y ni siquiera ideas en plural, únicamente, solamente necesitamos una idea. Y ya sabemos también que para tener ideas o para tener una idea, solamente necesitamos imaginación y creatividad. También sabemos que la mejor forma, que el terreno más fértil para tener ideas, es la educación financiera. Pero ahora, las cosas tú las tendrás que buscar, las cosas tú las tendrás que perseguir, las cosas tú las tendrás que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si te has leído todos los libros de educación financiera, no importa si has asistido a todos los seminarios de educación financiera, no importa si te has leído todas las biografías de la gente que quieres emular, todas las biografías de la gente a la cual quieres copiar, cuya vida te inspira, cuya vida o cuya biografía te empuja a hacer cosas mejores. No importa si has hecho todo esto, si no estás dispuesto a hacer el trabajo sucio, si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo extra, si no estás dispuesto a caminar la milla extra, si no estás dispuesto a trabajar con una mayor calidad de la que trabajan todos los demás, o por lo menos todos los que están en tu profesión, si no estás dispuesto a trabajar más y mejor que los demás, si no estás dispuesto a hacer determinados sacrificios, que implica lograr algo superior, que implica tener una vida superior, que implica tener una vida que sirva de ejemplo a los demás. No importa si tienes educación financiera, porque al final de cuentas las cosas las tendrás que buscar. En cualquier compañía, ¿quién es el mejor vendedor? No es el que tiene una maestría en ventas, no es el que tiene un posgrado en ventas, no es el que tiene un doctorado en ventas. En cualquier compañía, en cualquier país del mundo y en cualquier lugar del mundo, en cualquier compañía, el mejor vendedor es aquel que hace más llamadas, es aquel que hace más preguntas, es aquel que sale más a la calle, es aquel que sale a buscar más negocios a la calle, es aquel que atiende mucho mejor a sus clientes, es aquel que entrega a sus clientes mucho más de lo que ellos han pagado por sus productos o por sus servicios. En cualquier lugar del mundo, el mejor vendedor no es el que tiene la mejor educación, sino el que más y mejor lo hace. El que más hace llamadas, el que más se sacrifica, el que más horas trabaja, el que más se esfuerza, el que tiene una mayor calidad en su trabajo y de frente a sus clientes. Y esto que se aplica a las ventas, se aplica a cualquier cosa en la vida. No importa si tienes educación financiera, lo que verdaderamente importa es que lo pongas en práctica. ¿Cuál es la única diferencia entre la educación financiera y la educación tradicional, que es el colegio, la universidad, el máster, etcétera? La diferencia entre estos dos tipos de educaciones es que la educación financiera te la ofrece alguien que tiene el ejemplo, alguien que tiene resultados, alguien que tiene experiencia, alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. En la universidad, cualquiera puede ser profesor, así no tenga resultados, así no tenga experiencia, así no haya recorrido el camino que te está enseñando y que tú quieres recorrer. Cualquiera puede ser profesor en la universidad, pero en la educación financiera, no cualquiera lo puede hacer, porque la única forma de transmitir de forma correcta la educación financiera es con el ejemplo. Pero hasta aquí llega el potencial de la educación financiera. La diferencia más importante entre la educación financiera y la educación tradicional es que en la educación financiera tú aprendes y practicas. Y como aprendes y practicas, aprendes dos veces. En la universidad, únicamente aprendes, pero nunca practicas, y por eso la gente sale de la universidad. Se gradúa de la universidad sin saber hacer absolutamente nada. Esta es la gran diferencia entre estos dos tipos de educaciones. Por lo tanto, si tú te educas financieramente, si te lees todos los libros, si asistes a todos los seminarios, si te lees todas las biografías, si escuchas todos los audios de educación financiera, esto no tendrá ninguna relevancia, no tendrá ninguna importancia, si tú no pones en práctica lo que estás aprendiendo, si tú no te untas, si no te metes al fango, si no haces el trabajo sucio, si no realizas el esfuerzo extra. La única diferencia entre la educación financiera y la educación tradicional es que en la educación financiera tienes que aprender y practicar. Y como aprendes y practicas, aprendes dos veces. Y por lo tanto, logras cosas que en la educación tradicional probablemente nunca lograrás. Pero tú lo tienes que buscar, tú lo tienes que encontrar, tú te tienes que esforzar cuando las personas están dispuestas a hacer verdaderos sacrificios para poner en práctica la educación financiera o para poner en práctica lo que han aprendido con la educación financiera. Cuando la gente está frustrada, cuando la gente tiene necesidad, cuando la gente se siente acomplejada, cuando la gente se siente humillada, cuando las personas se sienten subvaloradas, allí es cuando las personas se ven empujadas a hacer lo que tengan que hacer para lograr sus metas. Y esta es la ventaja del ganador. La gran ventaja del ganador es que el ganador tiene ideas, pero sabe que para tener ideas se tiene que educar financieramente. Pero sabe también que la única forma en la cual la educación financiera tendrá un verdadero impacto en su vida es cuando la pone en práctica. Y únicamente la pondrá en práctica cuando se enfrente a la necesidad, cuando enfrente la quiebra, cuando enfrente el abismo. Esta es la gran ventaja del ganador. Si te sientes mal contigo mismo, si no avanzas, si no prosperas, si llevas 10 años ganándote lo mismo, si llevas 10, 20 o 40 años trabajando en lo mismo, si te sientes humillado, si te sientes infravalorado, ahora sabes que tienes la ventaja del ganador. Ahora sabes que cuentas con el ingrediente fundamental para prosperar. Observa que lo dejé para el final. La necesidad, las limitaciones, la tristeza, la frustración, sentirse infravalorado, sentirse humillado, sentirse mal pagado. Dejé esto para el final. Porque cuando tú tienes estas cosas en tu vida, cuando este tipo de cosas te oprime el alma y te oprime la cabeza, cuando este tipo de cosas no te permiten dormir, allí es cuando todo comienza a funcionar. La necesidad lleva a la curiosidad. Tú comienzas a buscar cosas para cambiar tu vida. Las comienzas a buscar y cuando comienzas a buscar, te encuentras con personas que han estado peor que tú y lo han logrado. Con personas que tenían menos dinero que tú y lo han logrado. Con personas que eran menos inteligentes que tú y lo han logrado. Con personas que tuvieron menos oportunidades que tú y lo han logrado. Con personas que tuvieron menos estudios que tú y lo han logrado. Cuando tienes curiosidad, la curiosidad de dónde parte, de la necesidad, de la pobreza, de las limitaciones, de la frustración, de la tristeza. Cuando tienes esto, te entra la curiosidad empiezas a buscar cosas nuevas empiezas a buscar nuevos caminos empiezas a buscar un conocimiento diferente esto te lleva a los mentores esto te lleva a las biografías esto te lleva a ver otro mundo en síntesis esto te lleva a la educación financiera la educación financiera te abre la mente a que te abre la mente a las ideas y cuando comienzas a tener ideas ideas de qué ideas de negocios ideas acerca de cómo gestionar el dinero ideas acerca de cómo gestionar tu carrera ideas acerca de cómo gestionar tu retiro ideas acerca de cómo construir algo propio ideas acerca de cómo tener un negocio propio ideas acerca de cómo podrías llegar a la libertad financiera ideas acerca de cómo lograr tus sueños los sueños de niño y que ahora tienes frustrados ahora tienes ideas para empezar a materializar ese tipo de sueños la necesidad te lleva a la curiosidad la curiosidad te trae a la educación financiera la educación financiera te lleva a las ideas y las ideas serán el punto de inflexión en tu vida porque una vez tienes ideas y una vez comienzas a trabajar en las ideas tu vida cambia porque tu vida ya no depende de tu trabajo ya no depende de tu jefe ya no depende de tu sueldo ahora sabes que tu vida depende de las ideas ahora hazte la siguiente pregunta hace cuánto no tienes una buena idea cada cuánto tienes una buena idea contéstame también esta otra pregunta cuando fue la última vez que materializaste una idea que la llevaste hasta buen puerto que la construiste que la llevaste hasta el final la prosperidad depende de tener ideas la gente no prospera porque no quiere pensar la gente no prospera porque prefiere recibir órdenes la gente no prospera porque prefiere que otro le diga cuánto se merece ganar la gente no prospera porque se quiere cobijar la neurona la gente no prospera porque tiene pereza la gente no prospera porque quiere descansar la gente no prospera porque quiere cumplir horarios la gente no prospera porque hace lo mismo que hacen todos los demás y por lo cual se quedan pobres la única forma de tener ideas será en espacios diferentes a los horarios en espacios diferentes a nuestro sitio de trabajo en espacios que nos permitan pensar que nos permitan imaginarnos que nos permitan soñar que nos permitan aumentar nuestro nivel de creatividad cuando tienes ideas y comienzas a trabajar en tus ideas ya sabes que tienes la ventaja del ganador ya sabes que ahora mismo estás trabajando mientras los demás están descansando ya sabes que ahora mismo estás construyendo algo propio mientras los demás están construyendo algo ajeno ya sabes que ahora mismo tu mayor preocupación eres tú mientras que los demás se preocupan por los demás por el que dirán por el vecino por el jefe o por la familia que nunca ven o que nunca llaman ya sabes que estás transformando tu vida tus ideas transformarán tu vida por lo tanto a partir de este momento dedica tu vida a tener ideas y mejor aún dedica tu vida a construir a llevar a buen puerto a terminar tus ideas ideas de negocios ideas para construir algo propio ideas para generar ingresos ideas para cambiar de ingresos ideas para crecer ideas para avanzar ideas para prosperar dedícate a tener ideas y prosperarás hasta pronto